de dos a tres de la tarde por la onda mil ciento noventa AM y oro radio ciento siete punto tres FM será la hora donde Arizona y Sonora se hermanan para resaltar nuestras raíces nuestras costumbres porque llevamos a México en la sangre bienvenidos a noticias sobre la mesa noticias sobre la mesa tu radio sin fronteras con Yasmín Islas y Enrique Delgadillo aquí inicia Muy buenas tardes bienvenidos a noticias sobre la mesa terminando esta semana previo a la a las fiestas decembrinas a la navidad y y no sin antes le doy la bienvenida a mi compañera Yasmín Islas Yasmín bienvenida buenas tardes buenas tardes Enrique buenas tardes a todo nuestro auditorio de la onda once noventa de oro radio ciento siete punto trece FM y del mineral punto com punto MX viernes veintidós de diciembre del dos mil veintitrés ya que falta para noche buena y no sé si todos estemos listos realmente no sé Enrique mira yo lo tengo que mencionar anoche eh me vi tal cual un personaje de una película cómica americana de navidad a ver entrando a las tiendas casi arrebatándole a la gente era un mundo de gente en las tiendas no me digas eso porque como oye ahora sí que como buena mexicana según yo pienso ir mañana a comprar algo no me digas que las tiendas están a reventar y es una locura anoche así estaban la verdad es que yo haciendo compras también digo me me abusé mucho de esperar 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 y y ya anoche andaba ahí a la corre corre entre tienda y tienda tratando de encontrar algo pues para la familia ahí en México no que que con el favor de Dios lo vamos a pasar en familia. Oye Enrique a ver explícame algo. A ver. Porque suena cliché no pero eh eso de que como buenos mexicanos pero los estadounidenses también son de compras de último minuto así. Te voy a ahí yo te voy a explicar desde mi muy particular punto de vista. Claro. Creo yo que es muy raro al final el mexicano espera porque a veces o falta el recurso o te esperas a que caiga un dinerito extra la guinaldo que se yo y y pues el el americano de algún modo pues no tiene tanta no tiene que esperar tanto para que se escuche bonito. Ajá no yo dije bueno a ver es mi es mi momento de saber si los dichos mexicanos son reales o no. Oye pues yo sí como buena mexicana todavía no tengo nada tenía unos pavos ahí y y los regalé y este ahora voy a ir a ver a ver si no subieron los precios también porque compras de último minuto pues supongo que suben los precios también. No ayer entré a una tienda voy a omitir el nombre obviamente pero parecía que habían pasado los apaches como decimos en México también otro. No me digas eso. Sí todo un batidero un no 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 la verdad todo mucho desorden. Yo hasta mañana yo dije ya me desocupé de los festejos de oro radio de ya este saqué toda la parte administrativa que el pago de impuestos a guinaldos etcétera etcétera ahora ahora sí si quedaron tres pesos son para mí dije pues pues a lo que me estás diciendo a ver si alcanzo. No pues de que vas a alcanzar vas a alcanzar pero las bueno yo por lo menos las tallas y un poquito más grandes se fueron. Híjole fíjate que hablando de eso en en navidad a mí no creas que me importa mucho si estreno o no pero en año nuevo si tengo que estrenar porque luego dicen como pasas el fin de año vas a te va a ir en la fiesta el próximo año entonces en año nuevo y ahí sí o sí. Fíjate que en mi caso se nos inculcó siempre no siempre pues el el tener el el la ropa no para estrenar en las dos fechas porque pues es la celebración de de terminar un año el recordar en el caso de la navidad y y aunque muchas veces se pierde el motivo pues es recordar el nacimiento de Jesús. Sí. Entonces todo eso se tiene que hacer pues con cierta y a lo mejor está mal. Yo luego con menos estrés digamos o sea si alcanzo qué padre si alcanzo a comprar algo y estrenar también en navidad muy bien. Así es. Pero así de de decir híjole me voy este muy mal me voy a sentir muy mal si no estreno en navidad pues no ya le he bajado. Yo de unos años para acá también fíjate. Sí. Sí. Eso lo he notado. Oye ahora sí que yo voy a regalar muchos abrazos. Y ahí se cuenta si les toca un abrazo cada quien no hay mayor dificultad. Oye ya es mi para invitar desde ahorita al auditorio que nos escucha cómo celebran la navidad. Será interesante conocer ahí cómo la pasan. Yo sé que hay muchas costumbres diferentes obviamente de cómo celebran algunos no sé rompen piñata en las dos fechas algunos hacen cierto menú para la navidad y otro menú para el año nuevo. Así se acostumbra en mi casa entonces no repetir y al final pues hay hay maneras distintas sobre todo en Estados Unidos que que pues hay una gran diversidad de nacionalidades con diferentes costumbres. Así es y bueno yo por ejemplo en casa se hace desde tamales menudo que más el ponche que no puede faltar obviamente los postres el postre este de bombones también tradicional el babito y no le hace que volvamos a hacer porque es muy extensa la familia y y como que cada quien que va llegando va llegando con con algo y entonces se hace como buffet así en la casa. Perfecto, perfecto, muy bien y lo que tenemos de buffet en esta tarde Yasmin es una cantidad inmensa de noticias así es de qué te parece si iniciamos y ponemos de una vez las noticias sobre la mesa. Adelante. La Corte Suprema rechaza el pedido por un fallo expedito sobre inmunidad de Trump en caso de interferencia electoral. Donald Trump solicita retrasar otro juicio el proceso civil de la escritora y Jim Carroll en su contra. Y continuando con el expresidente se ha dado a conocer ahora que presionó a dos funcionarios en Michigan para que no certificaran las elecciones del dos mil veinte. La campaña de Biden denunció agresivamente a Donald Trump como una amenaza para la democracia. Hoy le decimos de qué se trata. Y hablando del mandatario norteamericano le pide al presidente de México Andrés Manuel López Obrador mayor compromiso para frenar a la inmigración en la frontera sur. Los supervisores del condado de Cochís se declaran inocentes de cargos relacionados con el retraso en la certificación electoral. Se preparan el presidente López Obrador y Biden para emprender acciones para controlar la migración. México se encuentra y me sorprendió esta nota auditorio Enrique. México se encuentra en el puesto número doce de los países más únicos del mundo al cierre del dos mil veintitrés, superando incluso a España. Voy a jubilarme, ya no quiero tomar tantas pastillas, fue la declaración de López Obrador. Y la precandidata a la república, a la presidencia de la república, Xochitl Galvez, habla de los priistas convertidos a Morena, dijo, representan cientos de años de cárcel. Manuel Bartlett y Carlos Slim firman alianza para construir un gasoducto en el norte de México. Y arranca, arranca el día de hoy, tren interoceánico y el presidente de México, portal listón inaugural. Esto y más le tenemos el día de hoy, quédese con nosotros. Así es, y damos inicio cuando el Phoenix y todo la zona de Arizona está teniendo pues Yasmín, hay eventos climáticos, descensos de temperatura, lluvia, la verdad esta madrugada, que fue la hora en que salí de mi casa, la lluvia era bastante, si no fuerte, muy constante, entonces la gran cantidad de agua que ha caído este día ha sido muy buena, esto también nos anticipa que en los próximos días pues se marque un descenso considerable de temperatura, hay que cuidarse, pero actualmente la temperatura nos marca en Phoenix de 57, fíjate, 57 grados Fahrenheit, esto más o menos como 20, menos que ayer, si mal no recuerdo, y eso representa 14 grados centígrados, en Tucson es un tanto similar, de 13 centígrados, 55 Fahrenheit, mientras que en Sierra Vista también 12 grados centígrados, lo que representa 54 en Fahrenheit, y recordarán, Yasmín Auditorio, que en días anteriores era marcada la distancia entre la la temperatura que marcaba en Sierra Vista, y Phoenix, así es. Sí, pues mira, acá en Sonora sí sigue marcada la diferencia de temperatura, en Hermosillo marca 27 grados, que son 81 Fahrenheit, y en Cananea 13 grados, que equivalen a 55 Fahrenheit. En Hermosillo todavía, pues para nosotros 27 grados es calorcito, calorcito, sabroso. Y vaya que sí, el calorcito sabroso está en la información, porque ahora, evitando una tormenta política, la Corte Suprema ha dado a conocer, Yasmín, que el día, el día de hoy dio a conocer que no decidirá de inmediato la cuestión clave de si el expresidente Donald Trump tiene amplia inmunidad por las acciones que tomó desafiando los resultados de las elecciones presidenciales del 2020. Y es que el tribunal rechazó, sin comentarios, la solicitud del fiscal especial Jack Smith, que pedía a los magistrados que eludieran el proceso normal del Tribunal de Apelaciones y decidieran rápidamente la cuestión legal que ocupa un lugar preponderante en el proceso penal de Trump en Washington por acusaciones de interferencia electoral. Si Trump ganara en esta cuestión fundamental, los cargos serían desestimados y pierde. Los procedimientos legales en el tribunal de primera instancia continuarían y Donald Trump tendría otras cuestiones sobre las que podría presentar apelaciones como resultado de la negativa de la Corte a intervenir. La Corte de Apelaciones de los Estados Unidos para el circuito del Distrito de Columbia será la primera en abordar la cuestión. Está previsto que escuche estos argumentos que van a ser orales el próximo 9 de enero. Una vez que este tribunal se pronuncie, la Corte Suprema podría actuar rápidamente sobre si debe hacerse cargo del caso o no. Al pedir al tribunal que intervenga de manera rápida, Smith dice que el caso presenta una cuestión fundamental en el corazón de nuestra democracia hablando de lo que sucede en los Estados Unidos y un expresidente dice que es absolutamente inmune al procesamiento federal por delitos cometidos mientras estaba en el cargo. Y es que los abogados del expresidente argumentaron en documentos judiciales que Smith no había dado ninguna razón convincente por la cual la Corte Suprema debería intervenir inmediatamente antes que la Corte de Apelaciones. Así las cosas, esta información, Yasmín, de último momento, hace algunos minutos se dio a conocer y sin duda alguna marca o contiene el camino de la democracia, como bien lo mencionan, en cuanto a los Estados Unidos. Y mire, en más de Donald Trump, quien sigue ocupando los titulares, el expresidente Donald Trump ha solicitado un aplazamiento del proceso judicial en una demanda por difamación en su contra presentada por la escritora E. Jen Carver. El expresidente solicitó un retraso de 90 días en el caso de una moción presentada según los registros judiciales obtenidos. Donald Trump pidió a un Tribunal Federal de Apelaciones que retrase su juicio por difamación programado para el próximo mes por la demanda presentada por Carver. En tanto, Trump puede considerar otras medidas legales, incluida la posibilidad de llevar el caso a la Corte Suprema. Un Tribunal Federal de Apelaciones rechazó el uso de la inmunidad presidencial de parte de Donald Trump como defensa ante los cargos de difamación derivados de declaraciones que hizo mientras era presidente, diciendo que había renunciado a su derecho a hacerla valer la inmunidad al presentar el reclamo demasiado tarde en el litigio. El Tribunal devolvió el caso al juez de primera instancia para avanzar al juicio que está previsto para el día 16 de enero. Una apelación de Donald Trump ante la Corte Suprema, en este caso civil, sería el segundo asunto relacionado con la inmunidad presidencial que llega al alto tribunal. La semana pasada, déjeme comentarle, el fiscal especial Jack Smith pidió a la Corte Suprema que resolviera urgentemente la afirmación de Donald Trump de que es inmune a ser procesado por cargos relacionados con su intento de subvertir las elecciones del 2020, Enrique. Y es que el expresidente sigue, sigue dando de qué hablar porque ahora un medio de comunicación ha dado muestra de que el expresidente Donald Trump fue grabado en audio presionando a los encuestadores en el estado de Michigan para no certificar las elecciones presidenciales del 2020. Se dio a conocer que las grabaciones de estas llamadas telefónicas fueron revisadas por este medio de comunicación nacional y ahí se escucha supuestamente que Trump presiona personalmente a Monica Palmer y William Hartman, los dos miembros republicanos de la Junta de Elecciones del Condado de Wayne, para que no firmaran la certificación de las elecciones presidenciales de 2020. Y es que la llamada ocurrió el 17 de noviembre del 2020, dos semanas después de las elecciones y además de los dos funcionarios electorales y Trump, también participó la presidenta del Comité Nacional Republicano Ronald McDonald, según lo reveló este mismo medio en la llamada, tanto Donald Trump como McDonald presionaron a los dos funcionarios, miembros del condado, para que no certificaran esto y según se escucha, tenemos que luchar por nuestro país, no podemos dejar que esta gente nos arrebate nuestro país, son las palabras que sostuvo Donald Trump en la llamada, en la que avisó a los funcionarios de que si certificaran, los resultados se verían terribles. Los dos funcionarios, William Hartman, ya fallecido, y Monica Palmer, que ya había votado a favor de certificar, intentaron, pues sin resultado, después de la llamada, revertir su decisión. McDonald en esa llamada se escucha que dice, si podéis iros esta noche a casa, no lo firméis, os vamos a conseguir abogados, nos encargaremos de eso, añadió Trump, pero Biden ganó las elecciones en Michigan con 154 mil votos en margen, un 50.6% a favor, lo que dejaba Donald Trump con un 47.8%, la llamada cuyo contenido se hizo público, fue grabada por una persona que estaba con Hartman y Palmer. Y mire, derivado de todo lo que se está viviendo en Estados Unidos y precisamente las próximas elecciones, pues la campaña de Biden denunció agresivamente a Donald Trump como una amenaza para la democracia. ¿Y qué declaraciones hace? La campaña para las elecciones del 2024 del presidente Joe Biden publicó un gráfico que compara directamente al expresidente Donald Trump con Hitler, con Adolfo Hitler, con imágenes de los dos hombres de cada lado en un giro agresivo que muestra a Trump como una amenaza para la democracia en el gráfico compartido en Twitter, antes la plataforma de Twitter, ahora X, marca un intento más de la campaña de Biden que tienen de vincular a su probable oponente republicano en las próximas elecciones con el líder nazi. ¡Qué fuerte las declaraciones! Y señala una línea de ataque más enérgica como parte de los esfuerzos del presidente Joe Biden por ganar la reelección. Bajo el lema Trump copia a Hitler, el gráfico enumera tres citas del expresidente junto a las del líder nazi. Como una de ellas es Erradicaremos a mis oponentes políticos que viven como alimañas dentro de nuestro país. Dice que la primera cita de Trump seguida de una cita de Hitler que reza precisamente palabras similares donde dice Los judíos son alimañas y plagas que deben ser exterminadas. En otra de las frases que exponen dice Los inmigrantes están envenenando la sangre de nuestro país y eso dice la frase de Donald Trump mientras que citan a Hitler que decía La contaminación de la sangre por una raza inferior conducirá a la caída de Alemania y así sucesivamente. ¡Qué fuerte las declaraciones! Enrique Auditorio. Sin duda alguna, Yasmín. Y es que ahora sí que se está echando toda la carne al asador de todas las formas es que se va a buscar el atacar La reelección Y poder defenderse y esta fue la manera aunque hay que decirlo que si mal no recuerdo porque el expresidente hablaba que obviamente no tenía nada que ver con Hitler pero bueno lo que sí tiene que ver Yasmín es una pausa al regresar tenemos mucha más información no se vaya y regresamos esto que es Noticias sobre la Mesa Estás escuchando a Yasmín Islas y Enrique Delgadillo en Noticias sobre la Mesa Noticias sobre la Mesa Tu radio sin fronteras AARP Arizona Hispanic Connection presenta Hablemos de Salud Dinero y Amor Una conversación interactiva sobre temas relevantes para hispanos latinos Acompáñanos los martes de 1 a 2 de la tarde por esta estación y por Facebook en AARP Arizona Hispanic Connection Arizona Hispanic Connection Únete a la conversación Se acaba el tiempo de inscripción abierta en el Mercado Libre de Seguros Médicos Cover Arizona te ayuda a obtener cobertura médica para toda tu familia Llama al 1-800-377-3536 1-800-377-3536 Por más de 40 años Hospice of the Valley ha ayudado a las familias a cuidar a sus seres queridos en su propio ambiente familiar en sus propios hogares Equipos bilingües dan apoyo especializado de cáncer Alzheimer enfermedades pulmonares y crónicas sin importar si tienen o no seguro de salud Llámenos para encontrar la mejor manera de atender a su familia Hospice of the Valley Comodidad Dignidad y compasión Márcados a cabina en Phoenix al 1-602-759-1910 o mándanos un WhatsApp al 52-166-22-87-69-51 Son las 2 de la tarde con 24 minutos y gracias a ustedes por acompañarnos en Noticias sobre la Mesa a través de la Onda 1190 y a través de Oro Radio 107.3 FM Nuestro teléfono en cabina en Phoenix es el más 1-602-759-1910 Si desea marcarnos y decirnos si ya está haciendo los tamales si ya tiene lista la comida para la noche buena o si anda como Enrique y yo que todavía no tenemos listo nada o mándenos bien un WhatsApp acá en Sonora al 52-66-22-87-69-51 y vamos a escuchar ya tenemos información de Gisela Ramírez periodista de Oaxaca vamos a escuchar esta información Hola, ¿qué tal? Saludos desde el estado de Oaxaca y bueno para informarles que este fin de semana se presentó un conflicto en la comunidad de Jacaltepec en la cuenca del Papaloapan en donde habitantes furiosos armados de palos y machetes acudieron al segundo informe del presidente municipal esto para reclamarle el que no haya cumplido con la totalidad de las obras que prometió aunque lo golpearon y pretendían sacarlo sin ropa en protesta porque no cumplió finalmente llegó la policía estatal y detuvo a cinco de los inconformes que obligaron al Edil a suspender este segundo informe y por otra parte mencionar que también en redes sociales la Secretaría de Seguridad Pública del municipio capitalino alertó a los ciudadanos porque el teléfono las aplicaciones del teléfono del secretario de seguridad habían sido hackeadas por lo que pidieron no tomar en cuenta si les llegaban a pedir dinero o algún acto de extorsión o chantaje como se empezó a registrar luego del teléfono hackeado y finalmente se anuncia por parte de feministas y colectivas y activistas por los derechos políticos de las mujeres que iniciaran una serie de actos jurídicos en coordinación incluso con partidos políticos de oposición en Oaxaca para impugnar la reforma que a propuesta del gobernador de Morena Salomón Jara el Congreso por mayoría también del mismo partido de Morena aprobaron la reducción de seis a dos años del próximo gobierno estatal esta situación dijeron las mujeres va con mucha carga de misoginia y discriminación ya que por paridad sería una mujer la que podría ser quien encabece el próximo gobierno estatal así las cosas les envío un saludo muy buenas tardes bueno pues ahí está Gisela Ramírez la puede encontrar en las diferentes plataformas digitales como titular noticias Enrique así es y fíjate que volvamos a la información y es que el presidente Joe Biden le ha pedido a Andrés Manuel López Obrador un mayor compromiso para frenar la inmigración precisamente en la frontera sur y es que recordemos que con el objetivo de enfrentar de manera conjunta la catalogada como crisis migratoria generada por la cantidad y la oleada de personas indocumentadas que diariamente ingresan a Estados Unidos a través de México el presidente Joe Biden le solicitó al homólogo Andrés Manuel López Obrador un mayor compromiso de trabajo que se traduzca en estrategias encaminadas a evitar la llegada de más personas a la franja fronteriza que comparten ambas naciones a pesar de las medidas implementadas por el gobierno estadounidense para frenar este flujo migratorio la constante llegada de múltiples contingentes de indocumentados ha complicado lo que la gran mayoría y que la gran mayoría puedan ser detenidos por ello a manera de presión el Senado está condicionándole al mandatario de la nación Joe Biden el presupuesto designado para apoyar a Ucrania e Israel al reforzamiento de la seguridad en la frontera en los Estados Unidos que comparte con México por ello también optó por apoyarse del presidente de México a quien a través de una llamada telefónica y le dábamos información en días anteriores de esto precisamente le pidió establecer medidas más estrictas para cerrarles el paso a las caravanas de personas que desde Centro y Sudamérica deciden recorrer miles de kilómetros con el objetivo de llegar a los Estados Unidos al respecto John Kirby portavoz del Consejo de Seguridad Nacional mencionó que López Obrador se mostró dispuesto a cooperar con Biden y los líderes coincidieron en que se necesitan urgentemente medidas de aplicación de la ley adicionales para que puedan reabrirse los puertos de entrada clave a través de la frontera común según la expresión por su parte López Obrador aceptó colaborar para tratar de disminuir el fenómeno migratorio pero señaló que en contraparte le solicitó a Biden dialogar con los gobiernos de Cuba y Venezuela para que también lo apoyen pues debido a las carencias que prevalecen en ambos países muchos de sus ciudadanos están migrando en el caso de Venezuela se va avanzando porque están quitando ya sanciones están llegando arreglos se estaba usando la política que es lo mejor no la fuerza no el bloqueo la política que se inventó para evitar la confrontación yo se lo propuse ya nosotros estamos atendiendo el problema es lo que expresó el presidente de México así mismo también indicó el miércoles que el miércoles 27 de diciembre va a sostener una reunión en Palacio Nacional con una delegación estadounidense encabezada por Anthony Blinken secretario de Estado y Alejandro Mallorca titular de la seguridad nacional el objetivo de dicho encuentro pues será definir estrategias para hacerle frente a la llamada crisis migratoria y es que en esto Yasmín es una cadena al final esto el presidente o los Estados Unidos más que el presidente actual los Estados Unidos a través de la historia ha venido también trabajando con México pidiendo algo similar que ahora México le pide a Cuba y a Venezuela o bueno está solicitando la intervención de los Estados Unidos para el diálogo entre estos países y bueno yo lo veo yo lo veo magnífico en esta relación entre ambos países en donde primero ponen el tema sobre la mesa ahora sí que desde cuando estábamos pidiendo que pusieran el tema en la mesa y que ambos gobiernos federales pues tuvieran una postura al respecto y más allá de una postura el trabajar de manera conjunta y pues ya lo empezaron a hacer un primer paso que espero sea de bastante beneficio para ambas naciones y en más información miren dos funcionarios de un condado rural de Arizona se declararon inocentes de cargos de delitos graves por retrasar la certificación de los resultados de las elecciones intermedias del 2022 de su condado los supervisores del condado de Cochise Peggy Jude y Tom Crosby se habían opuesto durante semanas a certificar los resultados en un proceso conocido como sondeo no mencionaron problemas con los resultados electorales pero dijeron que no estaban satisfechos de que las máquinas utilizadas para tabular las papeletas estuvieran debidamente certificadas para su uso en las elecciones aunque los funcionarios electorales estatales y federales dijeron que sí durante las breves audiencias de la lectura de cargos Judd y Crosby se declararon inocentes de los cargos de conspiración e interferencia con un funcionario electoral y fueron informados de futuras fechas de audiencia incluido el juicio del 16 de mayo Enrique así es y continuando también con el tema que hablábamos hace un momento con estas acciones que planean los dos mandatarios de México y Estados Unidos pues en medio de esta crisis migratoria y de los cierres de cruces fronterizos el presidente López Obrador y su homólogo de Estados Unidos alistan ya la aplicación de más acciones para controlar la migración indocumentada ayer por la mañana pues como le hemos venido platicando estos mandatarios sostuvieron por ahí una llamada y las autoridades estadounidenses y mexicanas pues han han tomado esta intención y lo hablábamos hace un momento de lo que sucede en los próximos días en cuanto a las a lo que a las acciones que tienen que tomar para poder contener esta crisis y es que es necesario mencionar que en el caso de las garitas o los puertos de entrada las autoridades estadounidenses han clausurado el paso de trenes en ciudades como Eagle Pass y el paso Texas y el puerto de entrada de Lukeville que permanece cerrado y en respuesta a un repunte en la llegada de migrantes pues en el mes de diciembre se han registrado cifras históricas de personas que buscan llegar a este país cruzando la frontera con los Estados Unidos el jefe de la diplomacia estadounidense estuvo el pasado mes de octubre por última vez en la Ciudad de México donde se reunió con el presidente mexicano y altos cargos del gobierno federal para abordar temas como la crisis migratoria el tráfico de fentanilo y los flujos de personas que aquí hay que señalar pues hay una buena relación Yasmina hay que resaltarlo esto debe de ayudar a tomar o a poner ahora sí que las cartas sobre la mesa que le toca a cada quien y sobre todo poder tomar acciones que lleven a los dos países a hacer un trabajo en conjunto Oye y ahorita que dices que le toca a cada país y lo primero que me vino a la mente fue híjole a ver una nación de primer mundo contra una nación como ahora muy nice que le ponen economía emergente o en vías de desarrollo como se le decía en el pasado pues yo creo que hay demasiada disparidad bueno vamos a ir una pausa y regresamos porque ya tenemos en la línea a Rubén Ruiz con los espectáculos esto es Noticias Sobre la Mesa Estás escuchando a Yasmín Islas y Enrique Delgadillo en Noticias Sobre la Mesa Noticias Sobre la Mesa tu radio sin fronteras AARP Arizona Hispanic Connection presenta Hablemos de salud dinero y amor una conversación interactiva sobre temas relevantes para hispanos latinos acompáñanos los martes de una a dos de la tarde por esta estación y por Facebook en AARP Arizona Hispanic Connection Arizona Hispanic Connection únete a la conversación se acaba el tiempo de inscripción abierta en el mercado libre de seguros médicos Cover Arizona te ayuda a obtener cobertura médica para toda tu familia llama al 1-800-377-3536 1-800-377-3536 por más de 40 años Hospice of the Valley ha ayudado a las familias a cuidar a sus seres queridos en su propio ambiente familiar en sus propios hogares equipos bilingües dan apoyo especializado de cáncer Alzheimer enfermedades pulmonares y crónicas sin importar si tienen o no seguro de salud llámenos para encontrar la mejor manera de atender a su familia Hospice of the Valley comodidad dignidad y compasión Márcanos a cabina en Phoenix al 1-602-759-1910 o mándanos un WhatsApp al 52-166-2287-6951 y bien estamos ya de regreso dos de la tarde con treinta y seis minutos y desde el día uno de este espacio de noticias le hemos invitado a ser partícipe de la información y es por eso que le doy la bienvenida a Javier quien quiere dar su punto de vista acerca de esta esta información que hemos venido platicando el tema migratorio y las acciones del gobierno adelante Javier muy buenas tardes bienvenido a Noticias Hola que tal muy buenas tardes este mira este lo que estaba tomando es la nota que estaban dando ahorita acerca del del plan que bueno de los las pláticas que ha tenido Biden con AMLO y todo lo que estaban diciendo yo creo que yo soy una persona como ya había platicado con ustedes que estoy estoy en calidad de inmigrante indocumentado todavía en Estados Unidos después de un montón de años pero cuando uno escucha cosas si uno aprecia que realmente alguien o le haya dado al clavo o que o que tenga así como ese tipo de como que que note vamos a vamos a decirlo de esta manera que que siquiera nos notara ahí no a nosotros también porque mira esta es una muy buena oportunidad para que en este caso dijera AMLO mira nos exiges a nosotros que te ayudemos con el problema de migración que tienes tú porque el problema es básicamente de Biden bueno de Estados Unidos y a México les tiene que dar libre tránsito porque si no sería contradictorio estaría pidiendo por nosotros aquí y al mismo tiempo estaría haciendo lo que dice lo que le pide al gobierno de Estados Unidos que no haga con nosotros lo estaría haciendo con la gente de Sudamérica o de Centroamérica o de otros países lo que hace es que considerando también tomando en cuenta la economía de México y todos los factores que tienen que considerarse les tiene que dar libre tránsito hasta donde hasta donde pueda pero este también todo ese tipo de cosas le cuesta mucho al gobierno bueno no al gobierno al pueblo de México y desgraciadamente nosotros sabemos la situación en la que en la que está aunque se ha avanzado económicamente pero aún todavía hay mucho por hacer y los recursos son limitados y se trata de hacer lo mejor que se puede con ellos sin olvidar y sin dejar de tener compasión por los demás pero siempre de manera razonable entonces por esa misma manera por ese mismo motivos sería una buena oportunidad para que AMLO le pusiera en estas pláticas el decir oye yo te voy a ayudar y te puedo ayudar con la gente aquí pero y podemos hacer el sacrificio pero de qué manera tú nos vas a ayudar o de qué manera ustedes nos van a ayudar con nosotros en este caso con mis ciudadanos que se encuentran en su país sería una buena oportunidad para que pusiera eso aunque sé que sería muy difícil porque a este caso eso lo tomaría muy bien vayan y diría sí, sí, yo lo puedo hacer pero a mí no me dejan hacerlo los republicanos y en realidad es así y a esto Javier era el comentario que hice era en ese sentido de cómo esto es una cadena que pues cómo el presidente le puede pedir al presidente de México al presidente de los Estados Unidos algo que pues él le ha también exigido al gobierno de los Estados Unidos con respecto a sus propios migrantes entonces es un tema complicado que al final pues tenemos que esperar para conocer de manera detallada las acciones de los gobiernos ¿no? Entonces lo que te decía también en cuanto le da al clavo es que la base la base del problema bueno mira el problema de la migración no es en sí un problema la migración es una un síntoma o una consecuencia de un problema mayor el problema mayor es la la pobreza a la que se enfrentan la gente en diferentes países los problemas más cercanos con nosotros en Latinoamérica en eso tiene mucha razón Andrés Manuel López Obrador porque las sanciones más que más que quitar a los gobiernos no más perjudican a los pueblos y los que pagan al último son ellos y tienen que y se ven en la necesidad de emigrar por pobreza pero esa pobreza es infligida aparte de la corrupción de los países en estos casos por las sanciones como les digo no han hecho nada no han podido tumbar los gobiernos en años y años y los que sufren son los pueblos entonces no se vale o sea que estén que traten de sacar ganancia política con el sufrimiento así es Javier te agradezco el comentario de verdad te lo agradezco y pues vamos a estar bien pendientes ahí de lo que suceda obviamente porque los beneficiados o los afectados pues son miles y millones ahí de personas gracias gracias por comunicarte a noticias sobre la mesa gracias y por último si me dejas un punto rápido nada más decir que el peor el mejor mejor decir el mejor chile de Trump es Biden con sus acciones está haciendo ver que prefiere mandar dinero a la guerra que atender la migración porque dice yo para que me dé dinero para mandar a la guerra que es una mala decisión que tuvo pero es otro tema para tratar te lo agradezco Javier gracias Javier oye pues que preparados nuestros radioescuchas Enrique ya tenemos en otros temas en la línea telefónica a Rubén Ruiz para poner los espectáculos sobre la mesa que tal que tal amigos y bueno auditorio por supuesto que aquí estamos listos con la información del espectáculo como siempre y para comentarles la primera información es que pues bueno se llegó el día ayer terminó de manera oficial la gira de RBD titulada Soy Rebelde Tour pues bueno ustedes saben que es una agrupación mexicana de música pop que muy exitosa aquí en el país y también en el extranjero y pues ahora sí que cerró esta gira entre aplausos y nostalgia pues una serie de conciertos que estuvieron repletos de éxitos con mensajes importantes pero también se escuchó algo que dijeron ellos se cierra un ciclo y es muy difícil decir adiós y obviamente pues esto trae un mensaje que pues dieron allá en el Estadio Azteca anoche en la Ciudad de México que fue la sede de la última presentación de RBD realizada como les comento anoche pero pues parece que es ser que el próximo año van a regresar no me digas no se van de todo a poco ya te la sabes con esa ironía que dices a poco sí oye oye van a ser como los timbiriche yo creo Rubén Enrique qué grupo ¿qué grupo les gustaría a ustedes o se hubieran quedado con las ganas o de plano ninguno de que se hubieran reunido o que se reunieran ahora después de muchos años aparte de RBD por supuesto ninguno a ver Enrique estoy pensando ya la pensaron mucho es que no queremos a ninguno de regreso sí ya dele chance a las nuevas generaciones ni de nudo ni oye todavía los de Parchís estarán todos pues mira no quién sabe pero pues como dice Enrique ya por acá me soplan que sí se fueron y luego volvieron y se iban y regresaban no pues este ahora sí que se los voy a dejar de tarea para navidades oye Rubén pero con el tema de RBD yo creo que todos esperaban que apareciera Alfonso Herrera ¿no? por ahí que fue uno de los más esperados digamos o deseados que de algún modo pues marcara la historia de esta gira que los reunió quince años después exactamente pero bueno este no se van como muchos que dicen que se han ido y regresan y regresan pero pues como dice Enrique también hay que darle chance ojalá que vengan nuevas agrupaciones y que conquisten de nuevo corazones queremos algo nuevo dijo el joven muy bien porque estás que te vas y te vas y te vas y no bueno pues así está y ya saben que pues esta agrupación fue muy exitosa y esta gira pues muchísimo más ¿no? y en otras cosas fíjense que yo les platicaba hace algunos días que pues ya detuvieron a policía este que pues que fue que resultó culpable del asesinato de uno de los policías de este el actor Octavio Ocaña y resulta que bueno ahora pues este también les comentaba que hay otro policía que está prófugo de la justicia y resulta que bueno la fiscalía pues está también ofreciendo una recompensa por supuesto de medio millón de pesos y el papá de Octavio Ocaña del actor este que falleció hace que dos años pues dice que le va a aumentar la recompensa que él va a poner otros doscientos trescientos mil pesos más para quien dé informes del paradero la captura de este policía que dolorosa situación ¿no? desde el principio desde el principio todo lo que ocurrió cómo se manejaron las cosas cómo pues han sufrido desde el día ahora sí el día cero los papás y siguen todavía en esta lucha hombre que pues ahora sí que viva México ¿no? y las autoridades cuánto han tardado para esclarecer esta situación también y sí fíjate y eso bueno tan tardado pero aparte de toda la lucha que también le han hecho para pues evitar que alguno de sus miembros de la policía pues fuera ahora sí que enjuiciado y acusado y menos encarcelado pero pues esto ya se logró este la familia y ahora pues están apoyando para que se localice al otro policía Eduardo N y pues que también se ha capturado y que pues se haga justicia y es que estos resultados son precisamente por la insistencia de la familia ¿no? o sea tristemente México funciona me imagino la justicia a empujones o sea a empujones porque los familiares son quienes mueven al final para los resultados que se obtienen en muchos de los casos yo creo que fue la presión más fuerte que hubo precisamente para que pues que encontraran a los culpables y bueno después de una investigación este que se hizo ¿verdad? oye y en otros temas ¿qué dice la familia Rivera? pues mira sigue sigue dando yo digo sigue dando para probablemente probablemente le entró una llamada ahorita la termina y regresa ahí está ahí está ya te escuchamos Rubén sí te digo que les digo que bueno pues sigue dando de qué hablar y esto como que no para una película sino que para una interesante serie porque cada vez salen cosas que nos sorprenden de la familia Rivera como ahora por ejemplo que Lupillo Rivera pues da una declaración donde se pues expresa su molestia por la forma en que ahora lo tratan a él sobre todo sus hermanos Juan y Rosy Rivera dice que pues ha confesado dice yo les confieso que todo lo que hice por ellos este cuando pues no eran nadie yo estaba en la cúspide de la fama dice Lupillo Rivera y este pues ahora se lamenta pues que ninguno de los dos vean eso que les ayudó muchísimo que los veía como hijos todo lo que se les ofrecía y hacen de imaginar yo todo les solucionaba les arreglaba y les daba y ahora pues no me pueden ver ni en pintura pero todos los problemas en esta familia ustedes saben que bueno viene de lo que una palabra que se llama dinero que bárbaro yo creo que dinero maldito que nada vales no perdóname pero yo este así toco madera con esa frase vale mucho oye ya se me quitaste que iba a decir de la familia bueno se me fue al rato que la agarre les digo bueno pues dinero maldito que nada vale pero como nos sirvió el aguinaldo este ahorita como no como no los tres pesos a ver si nos alcanza para el pavo oigan y bueno en otras cosas este yasmín enrique y auditorio pues fíjate lo que menos nunca nos hubiéramos imaginado por ejemplo lo que pasó maria antonieta de las nieves que hizo el personaje de la chilindrina en el chavo del ocho pues la veíamos nosotros siempre tan feliz y si con el personaje bien pero resulta que ella esta actriz pues fue de busto muy grande y fíjense ella nos acaba de platicar que pues estuvo tantos años este poniéndose una faja aplastándose como decimos el busto precisamente para que pues pareciera una niña ¿no? y no se le diera todo ese bulto y dice que eso le causó de tantos años de maltratárselo de tenerlo aplastado con vendas así muy fuerte pues le salieron unos tumores y dice que de hecho hasta la operaron luego le pusieron prótesis se las volvieron a quitar y esto es parte de lo malo que le ha dejado ese personaje aunque nosotros nunca nos imaginamos ¿no? veíamos a una niña siempre pues este feliz a gusto que nos encantaba verla pero fíjense nada más por qué tipo de cosas pueden pasar algunas veces los actores y nosotros ni en cuenta ay yo te iba yo creí que ibas a decir y nosotros también no 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 pues es que fíjate que una cosa es lo que vemos y y como lo que sabemos de manera exterior pero de la puerta para adentro todo lo que tienen que pasar los famosos los artistas los actores los cantantes hasta que llegan a la fama y aún llegando a la fama también ¿no? está ahí Rubén se nos fue se nos fue muy solicitado con llamadas ahí está pues la verdad que sí es que le están hablando para para este pagarle la guinalda y no no más no contesta Rubén pues le siguen insistiendo que vaya pero como él no lo necesita creo que todavía tiene ahorrado el de la año los voy a colgar porque es la chilindrina me está marcando nos está escuchando ok ok gracias Rubén muy bien un abrazo Rubén pásalo bonito feliz navidad nos el martes nos trasladamos el lunes para el martes ¿te parece bien? ya ni escucho gracias sí el martes un abrazo bueno Yasmin vámonos a una pausa muy breve sí y regresamos con los deportes no se vaya esto es noticias sobre la mesa estás escuchando a Yasmin Islas y Enrique Delgadillo en noticias sobre la mesa noticias sobre la mesa tu radio sin fronteras se acaba el tiempo de inscripción abierta en el mercado libre de seguros médicos Cover Arizona te ayuda a obtener cobertura médica para toda tu familia llama al 1-800-377-3536 1-800-377-3536 por más de 40 años Hospice of the Valley ha ayudado a las familias a cuidar a sus seres queridos en su propio ambiente familiar en sus propios hogares equipos bilingües dan apoyo especializado de cáncer Alzheimer enfermedades pulmonares y crónicas sin importar si tienen o no seguro de salud llámenos para encontrar la mejor manera de atender a su familia Hospice of the Valley comodidad dignidad y compasión marca dos a cabina en Phoenix al 1-602-759-1910 o mándanos un whatsapp al 52-166-22-87-69-51 ya son las dos de la tarde con 53 minutos viernes y es hora de poner los deportes sobre la mesa Miguel Islas ya se encuentra con nosotros en la línea telefónica Miguel buenas tardes que gusto saludarte ¿cómo estás? Hola ¿qué tal? Buenas tardes aquí bueno pues viernesito sabroso con un clima espectacular por acá en esta ciudad minera ¿no? que estamos disfrutando de un día de lluvia y tenemos los deportes en esta tarde y la noticia la está dando la vuelta al mundo el equipo de los Dodgers de Los Ángeles que están haciendo las contrataciones multimillonarias acaban de conseguir los servicios de un u otro lanzador japonés por nombre Yoshinobu Yamamoto que también era mucho muy buscado por todos los equipos de grandes ligas estudió en la pelea Mets Yankees San Francisco y algunos otros equipos y optó por hacer dupla con el otro japonés que acaba de firmar también un contrato multimillonario con Otani este lanzador Yamamoto consiguió un contrato de la no especial cantidad de 325 millones de dólares por 12 años ese es alguien que no se va a preocupar por alineándose en un buen rato por lo pronto así que bueno sacándola sacándola los angelinos por otro lado la liga mexicana del pacífico mexicali Mazatlán yaquis incluso tomateros tienen pues que cerrar fuerte la temporada debido a que quedan 8 partidos y están en la cuerda floja pudieran quedarse cualquiera de estos 4 equipos fuera de los playoff que ya están a la vuelta de la esquina recordemos que esta esta liga se genera con miras a lo que es la serie del Caribe que este año se va a celebrar por allá en Miami así que hay que ir haciendo de igual maletas los resultados del día de ayer en esta liga rápidamente Guasave le gana a Mexicali 3 a 1 Obregón gana su encuentro en contra de Navajo 8 a 5 venados 3 a 2 a Mochis Monterrey le quita la racha ganadora a los charros de Jalisco que va a 7 encuentros ganados al hilo al mando de Benjamín Gil y pierden 10 carreras a 8 en contra de Monterrey y Hermosillo hace lo propio por una carrera de diferencia un juegazo que se celebró ayer gana 6 carreras a 5 a Tomateros hoy continúan las series iguales esperemos ahí que los equipos andorenses sigan remontando y hoy el equipo de los soles de Phoenix va en contra de mi equipo favorito los Sacramento Kings a ver a ver cómo les va a los soles Enrique por allá esperemos que bien esperemos que bien más les vale esperemos esperemos que sí esperemos que ganen y esto de cara al fin de semana navideño pues que pasen unas excelentes fiestas le deseamos lo mejor de lo mejor y bendiciones estos fueron los deportes en esta tarde con Miguel Islas a través de noticias sobre la mesa gracias Miguel igualmente para ti te la pases muy bien muchas gracias oye Enrique que ya se quiere jubilar el presidente de México que porque ya no quiere tomar tantas pastillas dice pues mira que que sí lo hemos venido en los últimos yo creo que en los últimos años ¿no? este año el año el año pasado que se ha hablado de la fragilidad en algún momento no es que sea constante me refiero a que hubo situaciones que pues alertaron a todos los a medios seguidores y y los enemigos del presidente de México en cuanto a su salud los detractores dice el presidente los los conservadores no así pero pero esperemos esperemos que realmente sea por el bien suyo principalmente y también porque no pues en algún momento por el bien de México así es pues dice dice el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que está cerrando su ciclo y se jubilará dijo que no debe haber tanto amor por el dinero y el poder y saber retirarse a tiempo me voy a jubilar dijo me voy a retirar por varias razones primero porque soy partidario del sufragio efectivo no reelección no creo en en el necesariato dijo pienso que ya se re mi ciclo estoy por cerrar un ciclo y si algunos gobernantes se hubieran retirado a tiempo no hubieran terminado como tirano se expresó en la conferencia matutina y añadió que quiere cuidar su condición física y ya no tomar tantas pastillas uno no es Dios dijo somos mortales ahora con la ciencia vivimos más que antes pero no se trata nada más de vivir más años se trata de que lo vivamos mucho mejor si no lo si nos lo permite el creador la ciencia y que vivamos bien no llenos de achaques dijo el presidente pues yo creo que desde el presidente son tiempos de reflexionar en estas fechas previo a la noche buena Enrique si bueno después de dieciocho años de buscar el poder que bueno que lo piense así pero si sin duda alguna Yasmín agradecer a todo el auditorio el próximo lunes pues no estaremos al aire obviamente por la navidad esperando que cada uno lo disfrute lo pase que sobre todo su hogar esté lleno de paz de alegría recordando que más allá de cualquier valor que sea el valor de la familia el que sobresalga lo más importante estar rodeados de los nuestros y sobre todo valorar ese ese instante que puede llegar a ser eso un instante solamente Y pues como lo mencionábamos al inicio del noticiero antes de despedir nada más el motivo principal de estas fechas pues es el nacimiento de Jesucristo y desde esa perspectiva espiritual vivirlo palparlo y disfrutarlo y lo demás es secundario si tenemos la ropa nueva que bueno sino pues también no no este sufrir por ello y en la medida de lo posible los alimentos pero la convivencia y el voltear a hacer una reflexión hacia nosotros yo creo que es el mensaje ya nos vamos Enrique así es así es Yasmin el próximo martes estaremos de regreso en Noticias sobre la Mesa que pase una excelente Navidad Feliz Navidad se despide ustedes Yasmin Islas y Enrique Delgadillo hasta el martes y Enrique Delgadillo Gracias por ver el video.